Esta semana tuvimos la oportunidad de charlar con Duverlis Ramos, responsable del Hispanic Development Council. Sus importantes comentarios acerca de la problemática migrante en Canadá son un documento invaluable para entender el entorno, los orígenes y el fenómeno migratorio. Veamos. Hemos llegado a un punto de infección a la comunidad con respecto a las necesidades actuales, en que tenemos necesidades nuevas como la que mencionaba con respecto a la migración actual. Y que entre paréntesis, mi predicción es que va a continuar por varios años, porque hay razones por las cuales esto está ocurriendo. Todo esto no es un accidente, primero que nada. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de migración, hablamos de dos factores fundamentales. Uno, el factor que llamamos el push, el que empuja a las poblaciones a salir de sus países, por las razones que sean. Y por el otro lado, la contraparte es la parte del pull, en este caso, el imán que atrae a estas poblaciones a Canadá. En este momento, me atrevería a sugerir que casualmente el programa de desarrollo e inversiones de la provincia de Ontario es un programa muy fuerte y que ofrece particularmente a personas de clase trabajadora la oportunidad, la oportunidad obviamente de trabajos y la oportunidad obviamente de hacer un salario. Tenemos el déficit histórico en nuestra comunidad. Tenemos sectores que desafortunadamente, en términos económicos, no han logrado asentarse permanentemente con seguridad en sus trabajos. Y casualmente lo que vimos durante la pandemia, particularmente cómo la pandemia afectó a nuestra comunidad, que fue entre los índices más altos de pérdida de vida y de internación en ICUs, en estas unidades de emergencia, eso tampoco es accidente. ¿Por qué razón? Porque la clase laboral, o cómo nuestra comunidad está estructurada en términos de trabajo, hace que un sector importante de esta comunidad esté en los trabajos de empleo que son muy duros, en términos de comercios, en términos de comercio o industria peligrosa. Entonces, eso genera un grado de precariedad y obviamente dificultad para nuestra comunidad. Entonces, casualmente hay estudios que están comenzando a indicar que en nuestra comunidad, probablemente alrededor del 20 o 25% de personas no tuvieron la oportunidad de elegir si iban a trabajar o no. Tenían que ir a trabajar, tenían que salir de sus casas, tenían que ir a la industria procesadora de carnes o a vender en los mercados, etcétera, etcétera. Y esto ha sido todo por hoy, amigos de Correo Canadiense. Si desea ver el trabajo completo, consulte nuestro newsletter o nuestra versión impresa. No se olvide suscribirse a nuestro canal y seguirnos para mantenerse informado acerca de la comunidad latina en Canadá. Hasta la próxima.